Tenemos la pregunta de qué nos puede humanizar, cómo identificarnos, y es precisamente lo que se celebra este día, la lengua materna. Odette Alonso, muchas gracias por esta entrevista, y pues la pregunta es precisamente eso, ¿cuál es la importancia de reconocer y de reconocernos en nuestras lenguas maternas, en la diversidad y en esa riqueza? La palabra, la lengua materna, es siempre el primer rostro que tenemos y que usamos para identificarnos como comunidad, como nación, como humanidad incluso. Entonces, la importancia de la lengua materna es fundamental, es lo primero que escuchamos cuando nacemos, y será lo último que escuchemos cuando vayamos a morir posiblemente. Entonces, cómo eso es un hilo, una continuidad durante toda la vida, no solo del ser humano, sino de los grupos sociales, de los grupos identitarios y de las naciones en sí mismas, eso es una fundamental. Y es una manera también de permanecer en la memoria, tal vez no vivos, pero sí vivos en la memoria de lo que escribimos, y de lo que también leemos, y usted se ha dedicado también al mundo editorial, háblenos un poco de esta aproximación. El libro finalmente es la vía regia de la palabra y por ende de las ideas, y finalmente de un cierto humanismo, o al menos de la posibilidad de reconocernos como seres humanos pensantes, con un sentido ético. Háblenos de su propuesta. Así es, y como la UNAM es la editorial más grande de las universidades de América Latina, hemos atendido también a la publicación de libros en sus lenguas originarias y traducciones a las lenguas, a las 68 lenguas nacionales y otras lenguas del continente. Por ejemplo, este es La visión de los vencidos de Miguel León Portilla. La visión de los vencidos es uno de los libros fundamentales de la cultura mexicana, pero además es un libro que ha sido traducido a otras lenguas. Esta traducción es al náhuatl, entonces hay un acercamiento de toda la historia de la nación mexicana y de cada uno de los pueblos que integran esta nación y de las comunidades. Acá tenemos también publicado por la UNAM el Diccionario del Náhuatl en el Español de México, compilado por don Carlos Montemayor en una edición corregida y aumentada. Es también un acercamiento, un libro de consulta fundamental, tanto para los estudiantes como para los investigadores de la literatura nacional y de las literaturas en las lenguas originarias. Y tenemos acá un libro de poesía de Nadia López García, que es una muy joven poeta mixteca. Este libro se llama Izuichi, el camino del venado, y es una edición bilingüe donde ella, a través de la poesía, rescata los caminos de su pueblo desde las dos lenguas que conviven en ella y que conviven en ese pueblo. Pues sin duda una parte importante de nuestra memoria, de nuestra vida, es esto y justamente el ejemplo es recordar a Carlos Montemayor con esta obra que sigue vivo y presente a través de nuestra lengua y de nuestra lengua que no solo es el español sino también el náhuatl, en un acto de humanización que esperemos sigamos celebrando en esta 41 edición de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, la cual va a continuar todo el resto de la semana y de lo cual vamos a estar dando cuenta. Si usted no tiene todavía planes para el fin de semana, véngase, consulte la aplicación y vea cuáles son los temas que le interesa. Finalmente es un buen momento para celebrar, para leer y para identificarnos con esta manifestación cultural que nos llega a través de los libros.